Hola, ¿qué tal? Y todos bienvenidos a mi YouTube channel, Olga Loera. Me pueden encontrar en mi Instagram, Olga Loera y Playmead Olga Loera, Facebook y Twitter. Bueno, el día de hoy vamos a llamarle consejos de no arreglarse tanto o no pierdas tanto tiempo arreglándote. Sí, porque en la actualidad ahorita están con la filosofía de compra esto, invierte en esto. Siempre estamos viendo que hay nuevo y no es, pero que hay nuevo es consumir, consumir, comprar, comprar y comprar. Lo más importante en tu arreglo personal es que no pierdas tanto tiempo en arreglarte para verte bonita. Si no encuentras que te funciona a ti y que maquillaje es perfecto para tu tipo de cara y hacerlo más rápido. El consejo número uno, y no me quiero tardar mucho, estos son mis propios consejos de belleza. Siempre mantén tu cara hidratada con moisturizer. Yo les voy a decir mis cremas favoritas en el próximo video y lo hago ya por casi unos 15 años. Me han funcionado muy bien y he visto que si tu pelo y si tu piel y si tus dientes, todo en general no está saludable, tú te ves mal, ¿no? Y una piel sana, un cabello saludable y unos dientes limpios también. Bueno, humectación, hidratación, mantener siempre tu piel con un bloqueador solar. Después, que a mí no me gustan mucho, pero tienen unos que usarlos. Después, el primer. Especialmente si tienes de los 30 para arriba, es muy importante para que no se te marquen las líneas. O sea, el primer te ayuda muchísimo. También, no te pongas la base líquida. Trato de usar solamente polvo, el dúo, que es mi favorito. Uso de MAC y mi color es el C40. Y a veces uso el 5, dependiendo de qué tan bronceada esté. Me arreglo en menos de 5 minutos. Voy a hacer una demostración en unos próximos videos de YouTube. Y igualmente con el pelo, soy la persona que pienso que hay cosas más importantes en vez de estar en el espejo. Porque si estás en el espejo, te pierdes cosas que son como con la familia. Hay cosas muchos que pensamos que tenemos que estar perfectamente con la ceja delineada y las pestañas, ¿no? Hoy sí me tomé un poquito más en arreglarme. La mayoría de los videos que puse en los primeritos videos, estoy sin maquillaje. Si acaso traigo lipstick. Y ahora sí me puse mis pestañas. No sé si puedan verlas. Y nunca me pinto las pestañas de abajo. Ahora sí lo hice. Siento que se ve uno más natural, así sin tantas pestañas. Bueno, este, regularmente lo que hago, solamente me pongo mi moisturizer. Uso a Neutrogena a veces, pero mi número uno y por los 15, 20 años he estado usando Dhermalogica. Dhermalogica y este, un spray, el moisturizer. Y les voy a mostrar en el próximo video, o sea que quédense, toda mi rutina de belleza. Tanto de la cuidado de la piel como el cabello. Y sí, soy la más floja de las flojas. Me da una pinche flojera arreglarme. Me da una pinche flojera hacerme el pelo y que la pinza y que la plaseadora. Este, esto, esto se llama hasta una trenza en la pinche noche. Y ya, esta es mi arreglada. Este, se ve muy bonito el cabello, se ve más saludable. No se, no se estresa, no se quema. Y este, lo puedes hacer todas las noches o en la mañana. Y te lo sueltas, se ve lindo. Pero, disculpe mi idioma con lo de, este, bueno. Después de que hago mi rutina de moisturizer, otra vez. Primer y luego tu duo, que es el compacto. No usen líquido, para nada, para nada. Si, si, si tú eres como yo, que tiene la T-zone, un poquito aceitocita. Me pongo el polvo traslucido, nada más para que no me brille. Y de ahí, solamente un glow, un lipstick. Si, este, no te enfoques tanto. Eso es lo más importante, que son tus ojos. Y tu ceja un poquito, entre menos mejor. Este, especialmente para las mamás. Yo les voy a demostrar que, menos de cinco minutos, para afuera. Vamos a llevar a los niños a la escuela. No tienes tiempo, no te quieres ir y ver como si te acabas de levantar y tienes, este, te dio toda la noche tos y no, estás como desvelada, ¿no? Pero, si te puedes ver bonita, mientras te arregles, este, en los pasos que les voy a decir en el próximo video. No traten de copiar exactamente a alguien, porque todos tenemos los ojos diferentes, la boca diferente, tipo de cara diferente. Pero, si les sugiero que se encuentren a alguien que ustedes se parezcan, copien a esa persona, porque tienen los rasgos más parecidos. Por ejemplo, yo lo que he aprendido de mi mamá, que ella tiene, ya conoce tanto su rostro, que a ella le queda muy bien el maquillaje. Es smoky, como casi, ella se pone negro, absoluto negro aquí, tiene los ojos pequeños, pero se le ve muy bonito y eso lo hace todos los días, pero se le ve, le queda. Entonces, este, ella aprendió cómo maquillarse rápido, qué le queda, qué le favorece y eso es lo que tenemos que hacer. Latinas, bellas, guapas, traten de poner su tiempo en experimentar qué es lo más rápido, ¿no? Qué es, qué nuevas tendencias hay o qué te sirve, porque solamente van a terminar comprando y consumiendo muchísimos de los productos y material que venden en los salones o en el View Supply o en el Mall. Este, yo tengo solamente una bolsita de maquillaje así de chiquita y es todo lo que necesito. No estoy diciendo que no consuman, claro, si hay cosas, la mujer nos gusta comprar. Lo que sugiero es que no gasten tanto tiempo en arreglarse por perfeccionar un maquillaje, porque yo tengo amigas que se tardan dos horas nada más en ponerse un maquillaje. Y la clave está, bueno, si te gusta y si hay gente que le encanta tomarse el tiempo, hacer los cambios dramáticos, ¿no? Que si tienes el tiempo, ¿por qué no? Pero como yo, que tengo dos niñas y tengo muchas responsabilidades, desde trabajo hasta llevarlas a la escuela, manejar, al gimnasio, luego hacer de comer, lavar. No ponemos eso desafortunadamente, pero si alguien es mamá por ahí me ha de entender. Este, voy a aceptar, vaya a mi cuenta de Instagram, porque voy a aceptar preguntas si tienen en personal mente. Y con mucho gusto quisiera darles unos tips de belleza más uno a uno, si algunos en particular les interesan. Me han hecho muchas preguntas de qué hago como para la piel y todo eso. Pienso que algo súper, súper importante es que no te pongas todos los días maquillaje. Tienes que dejar que tu piel se purifique, se limpie, respire. Este maquillaje guárdalo para los días especiales. Obvio, si vas a salir y no te quieres ver enferma, siempre hay, hay, hay unos, tengo un polvo que es extraordinario. Este, y solo lo uso para que no me brille la cara tanto. Había un maquillaje que yo trabajé en el, en el comercial, que es una chica de Nueva York que se llama Sarah McNamara. Y ella era...